¡Hey! ¿Qué onda YouTube Universe? ¡Hey! ¿Qué onda YouTube Universe? Bueno, hoy estamos aquí con lo que sería la actualización del mod Y bueno Primero que nada Quiero hablarles de que De que si van a hacer review Como dije antes Ya, este, tienen que dejar el link de este video No tienen que dejar nada de cargas directas Por favor, se los pido, sería como mi agradecimiento por el mod ¿No? Ok, gracias Bueno, ¿Qué cosas nos añade este mod? Vamos a empezar con la review Nos añade esta cosa que sería el lanzador de las arañas No, lanzar redes El cual es como el Es como que lanzas a su red, ¿no? Y te deporta, ¿no? Pero bueno Tienen este crafteo raro que es el crafteo de PC Y ya estoy poniendo todos los craftes de PC Comentiendo aquí una arañita Que después les voy a enseñar cómo se craftea Perdón por hablar rápido, pero es que como saben El video está a cámara rápida y pues se me va Ok Simplemente para lanzar a la araña ¿Qué se puede decir? Simplemente vamos a Vamos a remover primero esas cosas Estos animales que nos tocan Vamos a presionar cualquier parte que nosotros quiéramos De cualquier bloque Y lo tocamos Y nos va a ir subiendo Nos va a ir como que lanzando su telaraña Y caramba, ¿no? Con qué ver ganando su telaraña Aunque es invisible Pero tal vez para actualización Ponga Ay, ya me morí Ponga lo que sería Que lance una partícula, ¿no? Que lance partículas Como una telaraña Como el de PC Tiene la misma textura que el de PC Ciertamente Pero es al revés Le puse el ítem al revés Porque si no, no sé Se veía raro Así que bueno Un color siguiente El cual sería lanza de telarañas Como ven Ya es el que estaba en la actualización anterior Bueno, en la versión anterior Pero Con la novedad De que ya, este Bueno, pues ya cambió la textura Y ya son las texturas Mismas Texturas de PC Primero que nada Quiero avisarles O decirles Que este mod Está basado en dos mods de PC El cual sería Super Heroes Unlimited Y Spider-Man Mod Que bueno Estos lanzadores de telarañas Son de dos diferentes mods Como ven Pues sigamos Este lanzador de telarañas Es igual que el de PC Que le es Super Heroes Unlimited Simplemente tocas el piso Y va a llenar todo de telarañas 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 Y todo de telarañas Y más telarañas Y más telarañas Y más telarañas Perdón por hablar rápido Y más telarañas Este simplemente también Puedes tocarle al piso Y saltas A saltos increíbles Pero unos Putazos increíbles, ¿no? Simplemente tocamos también La parte que queramos Como he dicho antes Y va a ir subiendo Subiendo Este Algunos dicen que te mata al subir Es que Tienes que aprender a utilizarlo Es como que Tienes que agarrarle El pedo ¿No se puede decir? Sí, el pedo Pues Soy mexicano Y me gusta decir roserías Bueno Como ven Tienen que agarrarse Como que más o menos La onda, ¿no? A esto Porque pues Es un poquito difícil Para algunos agarrarle La onda Pero bueno Ya está esto Las telarañas Vamos con el siguiente item El cual sería este El cuero arácnido Sí, el cuero arácnido Muchas gracias El cuero arácnido Que serviría para hacer Lo que sería El tag de Spiderman, ¿no? Pero como ven Aquí tiene un crafteo Igual y raro Es igual que el crafteo de PC Como les dije Hago los craftes Igual que el PC Aunque aquí me equivoqué En lugar de ponerle Cuérdale Puso una telaraña Pero bueno No sé ni por qué A ver Como ven aquí nos falta Lo que sea una telaraña, ¿no? Para el cuero arácnido Nos va a dar tres Igual que en PC Bueno, ahí está Ahora sí nos podríamos Craftear el cuero arácnido Y una vez que nos los craftemos Pues ya podríamos Empezarnos a hacer Lo que sería La armadura de Spiderman Igual que en el modo original Ok Simplemente Vamos a Bueno, voy a mostrarles Otro 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 El cual sería El guante De cuero Que sería con cuatro de cuero Simplemente Y con eso ya nos podríamos Craftear la mano trepamuros Que sirve ya para ir trepando En las paredes Ok Luego Seguiría esto Con el cuero arácnido Podemos craftearnos Las distintas partes De la armadura Se craftearía con cualquier armadura Así simplemente Con la forma de la armadura Y nos craftearíamos Estos trajes Bueno, quiero dar instrucciones Bueno Al final del video Al final del video Ahí está Ok Vamos a Craftearnos el Trajecito De Spiderman Bueno No sé por qué ponerme Trajes de Spiderman Si tengo el Pues El skin de Spiderman 2099 Pero bueno Simplemente vamos a Ponernos Nuestra armadura Chuchuchu Como ven Es Spiderman Ya cambié la skin Bueno, la armadura No era la misma armadura Que antes Porque es la original Del mod Simplemente le puse La original Simplemente vamos tocando Subiendo Ya subimos No nos quedamos enganchados Como bueno les digo Si van a hacer review del mod Por favor Simplemente es lo único Que les pido Pueden hacer review Sean libres de hacer review No me pidan permiso Simplemente Pues Que ahora si que Dejen el link De este video Nada de descargas directas Por favor Repito Nada de descargas De Mediafire Por favor Simplemente dejen el link De este video O si están viendo De MCP Universe Cual sea el caso De ahí ¿No? Ok ¿Cómo conseguimos Las arañas radioactivas? Simplemente Vamos a sacar Muchas arañas Bueno Simplemente vamos a ir matando arañas Y las arañas Nos las van a ir dropeando Ojo No siempre Va a ser aleatoriamente Como saben No se ni como He hecho este mod Si yo soy un noob Pero Bueno Está padre Jeje Y es que ya lo hice Y bueno No todas nos van a dar Como ven Ninguna de estas Nos las está dando Jeje No Nos van a dar aleatoriamente Bueno Este no da tío Nos dio una arañita Y bueno Dejen de mostrarles Que función tiene este Este ítem O este Sí ítem Además de ser crafteable Vamos a bajarnos Un poquito de vida Si para craftear cosas Tienes dos opciones O comértela Si Que te subiría toda la vida Te recuperaría Automáticamente Está genial Está genial Está genial Jeje Y bueno Nada Yo soy Curcodroid Espero que os haya gustado Por favor Si les gustó Regálenme su like Y si les gustó El video Por favor Dánme like Y si no les gustó Denme like Suscríbanse Yo soy Curcodroid Espero que os haya gustado Como ven Yo soy Spiderman Si Spiderman Se despide su amigo y vecino Curcodroid Jeje